¿Qué tal amigos de La Tristina? Bueno, nos encontramos una vez más acá en el local, esta vez para mostrarles una novedad, un nuevo ingreso de señuelos de la marca Tech y herramientas para tunear los señuelos y trabajar en todo lo que respecta a señuelos, líderes de acero, tijeras, pinzas de diferentes largos de la marca Tech Surmien. Quería destacar en esta oportunidad el señuelo Epic, es un señuelo nuevo que entró de paleta quebrada, 12 centímetros, con un muy buen packaging que permite ver muy bien el color de cada uno, hay una gran variedad de colores, este señuelo baja entre 2 y 4 metros y es ideal para pesca al golpe, bite o hacer un trolling a distancia con multi finito, logra más profundidad todavía. Muy buenos triples, muy buenas anillas, después tenemos el ingreso del Excalibur y del Fati. Esto es la novedad que nos trae Tech para la pesca del Dorado, por ejemplo, y de Taradinas, desde el Paraná Medio hasta acá, que hay muy buen pique en este momento. Así que bueno, pueden entrar a nuestro website, nos pueden seguir por las redes, ahí van a ver los precios actualizados en pesos y toda la variedad de colores de cada uno de los modelos. Así que bueno, queríamos mostrarles esta novedad, los esperamos como siempre, Joaquín Consulta a su disposición. Abrazo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!